Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales. Hoy es jueves 7 de mayo, aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de esta jornada. Pensando ya en la fase 1 de la desescalada dentro del estado de alarma nacional y una vez que nuestro municipio pase este escalón, comenzarán a abrirse al 50% de su capacidad las terrazas de los negocios de hostelería. Por este motivo, el edil Francisco Becerra va a estudiar la posibilidad de ampliación de las mismas. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Francisco Becerra, informa que cuando nuestro municipio pase a la fase 1 del estado de alarma, los establecimientos de hostelería podrán ejercer la actividad en las terrazas y veladores, cumpliendo las condiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Entre las normativas establecidas se incluye la restricción del 50% del aforo autorizado de las terrazas, manteniendo una distancia de seguridad mínima de dos metros entre las mesas o grupos de mesas. Todo aquel establecimiento que decida ejercer esta modalidad y así lo desee, podrá ponerse en contacto con la Delegación de Comercio en el teléfono 619-740051 o al e-mail comercio arrobaaito-mediomanilva.com, con la finalidad de estudiar la posibilidad de ampliar las superficies de ocupación de vía pública autorizadas, contribuyendo a favorecer a los negocios locales mientras se mantengan las restricciones de aforo de las terrazas.